Ante los altos costos de los pasajes que implementan algunos taxistas en Nicaragua, es importante que se implementen los taxímetros, ya que vendría a mejorar el servicio y beneficiaría a las familias, dijo Reinaldo Bermúdez, presidente de Unicotaxma. La ley 524 tiene establecido la modalidad del taxímetro, que es un equipo que se coloca en el vehículo, que es el que te va midiendo los segundos y los minutos y una vez finalizada la carrera, pues te da un valor total dependiendo de la forma y la regulación que tenga en base a lo que la institución pudiera tener como efecto regulador, pero no lo tenemos en nuestro país. Al abordar la unidad con taxímetro y como la carrera es uniforme por el valor, si están tres personas o cuatro y ellos al finalizar su carrera les salen 200 córdobas, pues si son cuatro ponen 50 cada uno y se benefician, entonces trae beneficios, pero otros argumentan que te van a ir dando vueltas por otros lados el taxista para sacarte más dinero, pero aquí en Nicaragua todos conocemos nuestras rutas y a mí no me va a decir alguien que va para el reparto chic que va a llevar a Linda Vista primero, pues después del reparto chic, eso es ilógico pensar que alguien va a querer que o decir que no se le está aplicando esa situación, pues. Entonces, beneficiaría desde muchos puntos de vista. Ha habido esfuerzo y una vez nos pasaron una cotización de unos taxímetros de México, pero también el taxista se resiste porque eso tiene un costo. Hay unos que andan 100 dólares, 150 dólares, dependiendo, porque hay unos que son modernos y te dan tu ticket, porque también alguna gente te pide el ticket para tener un respaldo si es de una institución y así se lo reembolsen. Entonces, hay variedad. Bermúdez agrega que si se implementara dicho taxímetro, también vendría a normar la ilegalidad del sector selectivo. Aquí vemos que andan un sinnúmero de ilegales que no tienen el fundamento que establece la ley, que son los parámetros y los requisitos, y con el taxímetro se puede hacer una publicidad de que aborden taxis legales con taxímetro y de esta manera la sociedad va a tener un mejor beneficio. Noticias 12, Darlen Tellez